Buscan los chilangos en Tijuana y vinieron avanzando, no llegaron a la cita Para esto se ocupa un buen cerebro, no mi culpa si lo tengo y bien puesta la camisa Pero tengo gente que me avisa cuando llega la visita Quieren inventarme unas historias, no encuentran, no ven la forma de subirme a su camión Y se regresaron al DF con la cola entre las patas porque nada se encontró Vayan del informe a sus mayores de la nueva conclusión Me gusta vivir entre los lujos, entre rolex de diamantes y trajes de cubos Traigan un veintiuno de bucanas pa' festejar con la banda, primo ya se amaneció Y que ven gatito torbellino y me canten mi canción Buscan los chilangos en Tijuana y vinieron avanzando, no llegaron a la cita Buscan los chilangos en Tijuana y vinieron avanzando, no llegaron a la cita Gracias.